Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal Y estamos como veis en un nuevo challenge de los sims Y este va a ser un challenge en serie Hoy vamos a empezar el challenge de frutas challenge Creo que he dicho challenge como 200 millones de pepe Por favor se me ha pegado esa palabra No se que voy a hacer con ella ahora Me la voy a guardar en mi cartera de repertorios Pero hoy vamos a empezar con este reto En el que vamos a inspirarnos en una fruta Y vamos a hacer un sim Y en este caso como es el primero Yo he decidido empezar con la lima Porque me parece que tiene unos colores muy bonitos Y vamos a hacer un sim con estos colores Pero sin tener por que poner la skin Del color de la misma fruta Es decir ya sabéis que hicimos hace poco El reto de los colores sólidos challenge Que en ese si que teníamos que tener a un sim Que parecía hecho de ese mismo color Es decir todo entero con los mismos colores En este caso es diferente Es como en Nots of Berry más o menos Pero en el que se inspiran en una fruta Y en este caso como os digo es la lima Entonces tenemos que coger verde lima Un poco de amarillito Y la skin pues de persona normal y natural Sabes o sea un color de piel Pues normal sabes No un verde no hace falta No es necesario Lo vamos a poner un color de persona Así que antes que nada recuerda que si eres nuevo o nueva En el canal te doy la bienvenida Y no te olvides dejar tu botoncito de suscripción Apretado para formar parte oficialmente ya De la familia lilera que te doy la bienvenida Y por supuesto también recuerda Seguirme en las redes sociales Porque me gustaría saber que si tu haces este reto conmigo Me encantará ver como es tu sim O sea quiero ver como es tu sim Así que en este caso ya sabes que te reto a hacer Al sim color lima No hace falta que sea chico o chica Exclusivo es decir puedes hacer chico o chica Puedes hacer un niño Puedes hacer lo que tu quieras La cuestión es que este inspirado en esta fruta Os he puesto yo la fruta de la lima ahí arriba Para que veáis más o menos los colores Y es cierto que era un poco complicado Porque si que hay cosas que son más verde lima Pero hay que tener mucho cuidado Porque amigos el verde no es solo verde O sea tu puedes tener verde menta Verde césped Puedes tener verde lima Puedes tener verde oscuro O sea es verde musgo Puedes tener tantos verdes Que es que son muchísimos matices Por ejemplo el pelo Es verde que Verde césped o algo así Y no se ajusta del todo al verde lima Que tenemos puesto por ejemplo en esa lima De ahí luego hay limas que si que es verdad Que son más oscuras Por lo menos Son más verdes más intensas Pero bueno no pasa nada porque es el pelo Y luego lo combinaremos con la ropa Digamos que esta muchacha se ha ido a la peluquería Se ha teñido y le han dicho Mira chiquita Que tienes el pelo muy oscuro Y no puede ser este color exacto de verde Te vamos a poner este Y luego ya lo vas aclarando Pero es que no tenía ningún pelo verde lima Entonces vamos a utilizar los verdes Y luego ya con la ropa Si que vamos a empezar a poner un poco más Colores similares Voy a coger sobre todo lo que os digo Tonos verdosos Pero es difícil Porque vais a empezar a ver también Como los colores mutan tío O sea yo lo estaba haciendo Sin esa imagen de arriba O sea la lima que estáis viendo La he puesto yo ahora mismo a la editar Pero no estaba puesta Cuando yo estaba haciendo el challenge Estaba haciéndolo Con fotos de limas alrededor Vale para yo verlo más o menos Pero como no la tenía justo En la misma pantalla Al principio decía Oh si es el mismo verde Esto es maravilloso Y luego mis queridos amigos Miraba y decía Pues no esto es más menta O esto es más no se que Así que os reto de verdad A que lo hagáis Porque creo que es un reto Bastante entretenido Y yo me he quedado Bastante relajada Haciéndolo Ha sido como una especie De speed build Y he pensado Que como sabéis Va a ser un nuevo pack de expansión Muy muy pronto Y yo soy una de las que han sido Invitadas para ir al summit Para ver el nuevo pack de expansión Así que estoy muy hypeada Con el pack de expansión De la universidad Y podría ser Que de todas las sims que haga Elija a una La que más os guste Para empezar esa serie O incluso se me ocurre Que podríamos hacer La hermandad de las frutas Pero claro No sé todavía Cómo va a funcionar Ese pack de expansión Así que hasta que no vea Cómo funciona Y si yo puedo crear hermandades Yo por mi cuenta No sé si podré hacerlo Así que vamos a empezar A hacer frutas Me encantará Que tú en los comentarios Me pongas emojis De la fruta Que quieras que haga O si no Ves el emoji en tu teclado Ponme el nombre de la fruta Por ejemplo Fresa Sandía Yo que sé Lichi Melocotón Naranja Yo que sé Que más frutas hay Hay muchas Plátano Puede ser limón Puede ser incluso tomate ¿Vale? El tomate es una fruta Pero me vale ¿Vale? Si queréis poner alguna verdura También me vale Preferiría frutas Pero si me queréis poner alguna verdura Que os guste mucho Tipo berenjena Que no hay ninguna fruta Que yo sepa color berenjena Bueno sí El higo Sería un poco berenjena Bueno higo Buscadme frutas Yo iré eligiendo Las que más se repitan ¿Vale? O las que más me parezca Que se repitan E iremos haciendo nuevos sims Entonces Aunque yo En el vídeo anterior De este challenge Bueno no era este challenge Era otro Aunque yo haya hecho por ejemplo El challenge Del solid color challenge En el que todo el sim Es color rojo O rosa Lo que sea Y yo llamé la chica fresa Si por ejemplo Queréis que haga Una chica fresa En este reto Que sería diferente Porque sería con color De piel normal Y sería con ropitas De otro estilo También puedo repetir O sea que no hay problema Yo Hay una fruta Que me encanta Y quiero ver Si es la que decís ¿Vale? Porque me gustaría mucho Hay frutas Por ejemplo Que tienen dos colores O incluso tres ¿Vale? Entonces Lo que molará Es que en ese tipo de frutas Podremos combinar colores Por ejemplo La sandía Tiene verde Y tiene también rojo Entonces podríamos combinar El sim Con esos colores Luego por ejemplo El plátano Podríamos ponerlo En plan amarillo normal O incluso ponerlo Un poco más verdoso O incluso un poquito Más marroncito De cuando ya está Muy maduro ¿Sabes? Igual la cereza Puede ser O un tono cereza Muy fuerte O un tono cereza Muy rojo Cuando está muy verde Entonces Mola Porque así nos inspiramos Y hacemos sims nuevos Esta sim La adoro O sea He decidido ponerle Un pelo corto Porque aunque normalmente Sé que a vosotros Os gustan más los sims Con el pelo largo Cosa que no os culpo Porque el pelo largo Siempre queda muy bonito O casi siempre No sé por qué Se considera Que el pelo corto Es menos femenino Y yo estoy totalmente En contra de eso Es decir Si es verdad Que una buena melenaza Bien cuidada Queda muy bonita Y es muy femenina Pero el pelo corto Por ejemplo Este pelo corto A mí Me parece que también Es súper femenino Entonces De hecho Incluso hasta un pelo cortado A lo pixi Que es así como muy Muy corto O un bobby Se llaman también bobby También son femeninos Depende del espíritu Con el que lo lleves Entonces ¿Vamos a hacer a todas las sims Con el pelo largo? No ¿Vamos a hacer a todas las sims Con el pelo corto? No ¿Pero que vamos a hacer alguna Con rastas? Es posible ¿Que vamos a hacer alguna Con el pelo rapado? Es posible ¿Alguna con el pelo extra largo? Es posible Vamos a hacer un montón de sims Así que Hay frutas Para aburrir Así que dime en los comentarios ¿Qué fruta quieres? Y el casco que acabáis de ver No lo había visto nunca Y dije yo Oye Esto no lo había visto nunca No sé si es que es nuevo Y lo han puesto por Halloween O algo O es que no lo había visto yo sin más Pero me hacía bastante gracia Así que No sé Estaba ahí mirándolo todo curiosa Pero como veis por ejemplo El gorro Que lleva ahora mismo Ahora mismo Que ya lo he editado Lo veo más color verde menta Que bueno No acaba de encajar del todo Encaja bien con el pelo Que el pelo es más verde menta Pero por ejemplo La parte de abajo El vestido Si que es más El cascarón de la lima Entonces A eso es a lo que me refiero Verdes Hay a patadas Y creo que rojos Va a ver a patadas Y creo que cualquier fruta Va a ver a patadas Pero en conjunto En general Creo que al final Ha quedado bonito Les estoy haciendo todos los atuendos Como estáis viendo Vale Entonces tenemos Ya hemos hecho el de diario El de elegante Hemos hecho el de deporte El de dormir El de fiesta El de la piscina Estamos ahora mismo Con el del calor Que este Puede servir para muchas cosas Por ejemplo Puede servir para la lima O podría servir Para una especie de lechuga O algo así Mira por ejemplo Para la raíz de jengibre Creo que por fuera Es de esos colores Más o menos Entonces Claro Hay que saber Cómo combinarlo Y cómo ir jugando Pero creo que al final El conjunto Queda bastante bonito Me mola luego también El look que vamos a hacer De invierno Porque como combina Verdes fuertes Verdes lima Y luego un poquito de amarillo Mola un montón Porque al final Con la mezcla Sí que parece que está Inspirado de la lima O sea Tú estás viendo Cómo queda así Ves la lima al lado Y dices Ah pues sí Pega ¿Sabes? Aunque abajo Los pantalones eran como muy oscuros Y no hacía falta Que todo fuese En plan Un color oscuro Por ejemplo Como habéis visto En el primer look Le he puesto unos vaqueros Porque no me importa Poner vaqueros Es decir La tía se inspira en la fruta No va a vestir de fruta Todo el día ¿Sabes? Entonces Si su color favorito Es el verde lima Se puede poner un día Unos vaqueros Con el top verde lima Y le quedaría bien Y ya pues iría guapa Pero no tiene por qué ir Todos los días Con el solid color ¿Vale? Entonces Los retos serán diferentes En ese sentido ¿Vale? Que se puede poner Una parte de abajo negra O una parte de abajo De otro color Pero siempre y cuando Podamos ir combinando Con los colores En los que ya se inspiraría Por ejemplo el amarillo Podría pegar Si ponemos una lima Que sea muy 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 verde O sea que esté muy verde Son más amarillentas Entonces por ejemplo Se hubiese podido poner Pero no lo he puesto Porque digo ¿Y si algún día Quiero hacer el limón? ¿Ah? O una fruta que sea amarilla Tipo la banana El plátano Ah Pues ahí usaremos amarillos Sobre todo ¿Vale? Entonces He hecho un segundo look De diario Porque me apetecía Ponerle un gorro La verdad Y poner amarillos De todas formas Creo que este es el look Que menos me pegaría Para el tema de lima Pero estos son los looks ¿Vale? Tenemos el de diario Luego tendríamos Este que sería Para ir un poquito más formal Que es más de fiesta Pero bueno Me molaban los colores El de chándal Que creo que le queda También bastante molón Luego tendríamos El conjuntito de dormir Que como veis Si lo veis Íntegro Queda bastante guay Aunque ponga los zapatos blancos El pelo más verde Creo que queda guay Este es el de para fiesta Que también queda bastante bonito Es muy molón Luego tendríamos El de traje de baño Que este es un poco más oscuro Pero igualmente También parece que encaja bien Con la lima Luego tendríamos El siguiente look Que es el de verano O el de calor Que sobre todo Pega en los zapatos Con el color de lima El de arriba está bien Pero es un poco A lo mejor más arenisco Y luego el de invierno Este creo que es uno De mis favoritos Y pensé que no me iba a gustar Absolutamente nada Así que señores Este es mi reto De frutas challenge Decidme en los comentarios Que otra fruta Creéis que debería ir A continuación Y dentro de poco Traeremos a nuestro nuevo sim A la nueva vida En la universidad Chao